Novena al Niño Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pidan y se le dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Pero pidan con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen Acuérdate, oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza a ti, acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, pedimos los siguientes favores. Confiando en que deseamos que todo se cumpla según la voluntad de Dios. Amén. Consideración para el día 6 El niño Jesús crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando tenía 12 años, subieron a la fiesta según costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día, buscándole entre los parientes y conocidos, y al no hallarles se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días, lo hallaron en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que no oían, quedaban asombrados de su talento y las respuestas que daba. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que ya debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor Gozos Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, las gracias que necesito pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz al angustiado y alivio al corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh divino niño, oh divino niño, oh mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso con fe y confianza, humildecía arrepentidos, llenos de amor y esperanza, tu protección te pedimos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Oración al divino niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que has dicho, todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Si quieren agradarme, confíen en mí. Si quieren agradarme más, confíen más. Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí. Según sea su fe, serán las cosas que le sucederán. Nada es imposible para quien tiene fe. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti, por los méritos de tu infancia. Ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas. Líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concéenos aquellos favores que más estemos necesitados y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Oh Jesús, por los méritos de tu infancia, haz que seamos cristianos según tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Niño Jesús